Adex y Now. Atención chicos, se conocen desde hace de toda la vida, sí que son hermanos, así que... No eran los tiempos sin Adex, ¿eh? Mejores. El juego se llama ¿Quiénes? Yo les voy a decir y ustedes tienen que mostrar a la cámara quiénes. ¿Están preparados? Sí. A ver, ¿Quién es el más ordenado? Hay que decir que yo no soy nada ordenado, pero veo las cosas tiradas y me estreso, pero no me gustan ordenar las cosas. Solo soy ordenado en trabajos de clase, no hay más. ¿Quién es el más memorioso? Ah, que recuerda. Que recuerda. Yo leo algo y te lo puedo decir tres días más tarde. Ah, muy bien. ¿Quién es el mejor estudiante? Eh, bueno, bien. ¿Quién es el que más impuntual? No, no me pongas a mí. Y pongo a nada porque él como que se le va a la hora, a lo mejor está hablando con un amigo y tiene que ir a algún lado y se vista a la hora que tiene que salir de casa. Yo llego a tiempo igualmente, no soy impuntual. Salgo tarde, pero llego a tiempo. ¿Quién es así el que se cuida más, el más elegante? ¿Quién es el más fanático de los videojuegos? Eh... Me dejó así. Sí, más o menos. Al medio, así, a los dos. Él juega más, pero yo busco más curiosidades. ¿Quién es el más deportista? Sí, también, también. A ver, hacemos fútbol, pero nos gusta de todo. De todo, o sea, cualquier deporte. ¿Quién es el que pasa más tiempo con el móvil? Un poco. Es más, creo que la frase que más le repite a Nau es, deja el móvil. Deja el móvil. El celular, el celular. ¿Quién es el más tímido? A ver, voy a decir Nau porque era más tímido. Yo soy más tímido para cosas simples como ir a pedir un vaso de agua, pero luego para hablar con la gente creo que es el más tímido que yo. Sí. Ok. ¿Por las chicas igual? No. ¿Por quién respondías? ¿Por vos o por vos? No, el fondo por vos. ¿Quién es el más inquieto, el que no para nunca? No nos dimos cuenta, me parece que algo sospechaba. ¿Quién es el que hace más bromas, el más bromista de los dos? ¿Los dos? Sí. ¿Entre ustedes o con todos los que estén? Con todos, con todos. Es más, entre nosotros casi no nos hacen bueno. No, en verdad, no lo digo, si no hacemos bromas. ¿Quién es el que mira más series o películas? Yo. Sí. En general no suelo ver mucho. Soy más de películas porque me entretienen más porque no tengo que estar cambiando de episodio. Ah, ok. ¿Quién es el más rápido en responder? Depende. Aquí se vio. Aquí se vio. Aquí se vio. ¿Qué? Depende. Perdón, esa era tramposa, era la última a propósito. A ver quién era más rápido. Pero bueno, la verdad, chicos, un placer. Son los genios, ¿eh? Gracias. Gracias. A ti.